¡Era rudo! ¡Era rudo! ¡Era rudo! ¡Era rudo! ¡Gracias! 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 ¡Muy buen tiro! ¡Los dos muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo bien! ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Qué puede tener un buen peso! ¡Era! ¡Pero bien! ¡Pero ya, ¡Cacando! ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el cuento? Buenas tardes, Coto, una presentación exitosa aquí en la arena con Liseo, ¿cómo te sentiste? Pues un poquito fuera de ritmo mi Héctor, pero con mi esquina me dieron muy buenas indicaciones y gracias a Dios poco a poco fuimos remontando la situación, nuestro rival muy duro, muy chingón, pero gracias a Dios salimos adelante. Oye, por ahí en el segundo o tercer round tuviste el borde del knockout, ¿te escapó? Bueno, sí me dieron indicaciones que no me agasajara porque en cualquier momento me podría contragolpear y ya me sucedió una vez que lo tenía y por quererlo clavar me tocó que me tirara. ¿Qué tiene? ¿Qué crees que tiene para ti? Otra pelea, no es cierto. No sé, mi Héctor, lo que venga estamos preparados entrenando día a día y a mejorarnos mucho más. Poco a poco con la esquina me pareció bueno el trabajo y echarle más ganas. Coto, al final la gente cuando escuchan tu nombre que ganaste, pues toda la arena se te entregó, ¿qué representa para ti ese reconocimiento de la gente? Es que es algo que nunca me imaginé llegar a ser en mi vida, es algo increíblemente fabuloso. Dios me bendice por toda esta linda gente y con la dicha de ganar. Coto, pues muy amable, muchas gracias por tus palabras, para la vacuna. Gracias Héctor, Dios te bendiga y estamos a la orden.